Hola amigos, espero estén teniendo un excelente día. Bueno, en el día de hoy hablaremos sobre el arribo a Uruguay de las aeronaves Locked KC-130H Hércules, adquiridas por nuestro país al Reino de España. Así como también de su reciente arribo e incorporación a la Fuerza Aérea Uruguaya, las características generales de estas plataformas y las misiones que cumplirán en nuestro país. Sin más, comencemos con un nuevo video. El pasado sábado 19 de diciembre del presente año, pasadas las 19 horas, arribó a la primera brigada aérea de la Fuerza Aérea Uruguaya localizada en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, la primera de las dos aeronaves Locked KC-130H Hércules, adquiridas al Reino de España. La aeronave en cuestión fue la matriculada como Tango Kilo 1005, dando así comienzo a la historia de la primera aeronave uruguaya capaz de reabastecer en vuelo a otra aeronave. Por otra parte, la segunda aeronave, matriculada como Tango Kilo 1006, arribó al país en la madrugada del lunes 21 de diciembre. En ambos casos, la tripulación era española con asistencia técnica de personal uruguayo, debido a que la entrega de las aeronaves se realizó en nuestro territorio. En cuanto a la adquisición, se realizó luego de un exhaustivo análisis de los posibles reemplazos para los Locked C-130B Hércules adquiridos a la YUSAF en el año 1992, los cuales han cumplido innumerables cantidades de misiones en nuestro país y el extranjero. Ante esto, se decidió que la mejor opción era adquirir dos de las 10 aeronaves que serían dadas de bajas oficialmente por el ejército del aire español precisamente en el día de ayer, martes 22 de diciembre de 2020. Como muchos estarán al tanto, una gran polémica rondó esta compra, así como el arribo al país de estas aeronaves, por lo que abordaremos el costo de estas aeronaves y cómo se dio la operación. En cuanto al costo de la operación, fue de un valor de 21 millones de euros, al que se le agrega un paquete de repuesto por un millón de euros. Cabe destacar también que ante el pedido de informes sobre la compra, el Parlamento Uruguayo expresó Hubo estudios en busca de otras aeronaves C-130 en el mercado, recibiendo ofertas a fin del año 2019 de la empresa IAI a un precio de 38 millones de dólares por un solo avión C-130H. Otro tema que ha sido muy cuestionado es el tema de la antigüedad de las aeronaves. El modelo H se fabricó hasta el año 1982 y las aeronaves adquiridas por Uruguay, en concreto, fueron fabricadas en 1975 y 1976 respectivamente, lo que implica una modernidad de 15 años frente al Fuerza Aérea Uruguaya 591 y el Fuerza Aérea Uruguaya 592, Hércules, de la versión B. Sumado a esto, los C-130 adquiridos recientemente se encuentran modernizados a tecnologías del año 2000, por lo cual, en base al empleo de 450 horas de vuelo anuales de estas aeronaves en la Fuerza Aérea, se espera que la misma tengan varios años de servicio por delante. En cuanto a las capacidades de esta plataforma, la que más destaca es la de reabastecimiento en vuelo, dado que hasta esta adquisición se entrenaba las tripulaciones de Cessna A-37B Dragonfly, el avión de caza de la Fuerza Aérea y único con capacidad de repostaje en vuelo, con aviones C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. Otra capacidad que se destaca es su gran autonomía de vuelo, que es de 18 horas frente a las 8 horas de la versión de los Hércules C-130B, Fuerza Aérea Uruguaya 591 y 592, es decir, los adquiridos en el año 1992. Además, posee capacidad para trasladar a 92 pasajeros o 74 camillas. Además, están equipados con pantallas de cristal, sistema de automatización de vuelo, así como también sistemas específicos de la operación militar. Antes de continuar con el video, me gustaría decirles que si quieren saber más acerca de Lockheed C-130 Hércules, les estaré dejando un video que realizamos específicamente sobre él, las características generales, versiones y su historia en la Fuerza Aérea Uruguaya. Bueno, en cuanto a las misiones que cumplirán en nuestro país, estas aeronaves serán la de traslado de grandes cargas a distintos sitios del territorio nacional, así como también el apoyo en inundaciones y emergencias sanitarias, apoyo a diferentes unidades del Ejército Nacional en la capacitación del personal, la movilidad aérea, el apoyo a los despliegues operativos de la Fuerza Aérea, como así también búsqueda y rescate en el área de responsabilidad, que incluye el sector de Montevideo Oceánico y Oriental, llegando hasta el meridiano 10 oeste. También esto incluye el apoyo a la campaña Antártica, el apoyo a otros ministerios, así como también apoyo logístico a las misiones de paz, la repatriación de ciudadanos nacionales desde el extranjero, es decir, traslados humanitarios, así como también apoyo humanitario a otros países en situaciones de crisis o catácter. Bueno amigos, hemos llegado al final de un nuevo video, y me gustaría agradecerle a Ezequiel Arpaguj y Pablo Gutiérrez de Spotter Sumu por pasarme las excelentes tomas de las aeronaves en su arribo a nuestro país. También les dejaré la respuesta al pedido de informes por parte del Parlamento en la descripción por si quieren interiorizarse más sobre la compra. Y bueno, sin más que decir, espero que les haya gustado, y si es así, los invito a dejar su me gusta y suscribirse. ¡Nos vemos en el próximo video!